Allá en aquella esquina venden un tinto sin azúcar, que es tan sabroso que se acaba enseguida. Yo me tomé el primero, lo pagué y pagué por adelantado el segundo, pero cuando ya me había echado al galillo, el primero, y fui por el segundo, me dijo el hombre, no, lo que tengo aquí no te alcanza, aquí tengo solamente un poquito, y me lo sirvió. Y me regresó la plata que le había pagado por el segundo, y yo me lo tomé ese poquito, porque estaba rico. Ese tinto es tan sabroso que venden allá en aquella esquina, que se acaba enseguida.